Muy buenas a todos amigos, han pasado días y traemos noticias de Dragon Ball Sparking 0 y dentro de estas noticias vamos a hablar de distintos puntos, no solo de los próximos escaneos que va a haber de la revista B-Jump que se viene ahora del 16 al 21 de febrero sino también del posible trailer que se viene, bueno posible no, o sea va a haber un trailer pero vamos a hablar de esto, de los gráficos evolutivos que está teniendo el Sparking 0 de la posible función que va a tener este nuevo Sparking 0 de poder utilizar los temas del Dragon Ball Budokai, Tenkaichi y versiones anteriores como así también de las sesiones de PvP en línea, o sea si jugar contra otro jugador en línea en lo que es competitivo las actualizaciones y los eventos mensuales que van a ver, las campañas y vamos a hablar ahí de lo que es GT y también del sistema de temporada, son todas cositas nuevas que vamos a tocar pero que tranquilo, vamos a ir parte por parte así que prepárate, no te olvides de darle me gusta a este video si te gusta todo esto y todo lo que se viene con Sparking 0 pero dale un no me gusta si no te gusta y si le diste me gusta recuerda amigos suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que te lleguen los videos muy bien vamos al primer punto que es el de los gráficos mejorados como tal yo aquí armé un pequeño resumen que posiblemente lo vaya a poner ni más ni menos que en el Twitter de Goku vs Ayugoki en mi Twitter, pero quiero comentárselos primero y compartírselo a ustedes primero y antes que nada vámoslo con el tema de gráficos mejorados y aquí lo que puse fue la cuenta de Dragon Ball Games ha estado publicando nuevas capturas de pantalla con imágenes y detalles actualizados algunas personas notaron diferencias en el color y la calidad general en comparación con el trailer si bien no es un cambio enorme demuestra que están mejorando activamente el juego bien, primer punto es algo que ya venimos hablando ¿no? el hecho de que se está mejorando constantemente Sparking 0 lo hemos visto en el video anterior con el tema del Vegeta este de como iba básicamente mejorando el tema del sombreado y demás esto es algo que venimos viendo ya desde trailers anteriores como van mejorando de hecho los que están atentos al canal saben de que estoy hablando pero los que no básicamente les explico es esto de como han mejorado de trailer a trailer los gráficos ¿si? desde el primero al último lo que se ha visto fue una mejora en trailer de gráficos y lo más seguro es que nos traigan un Sparking 0 con unos gráficos impresionantes ¿si? eso es lo primero pero vamos rápidamente al segundo punto porque este lo quería tocar por arriba solamente y voy a tocar estos dos juntos ¿si? primero lo del posible trailer bueno así le puse posible trailer pero en realidad es un trailer que ya está más que confirmado que va a estar que es que con el enfoque bueno de las capturas de pantallas actualizadas hay mucha especulación sobre la posibilidad de que se publique un nuevo trailer pronto bien vamos a esto y estoy hablando de todo esto que no están parando no paran de publicar cosas de Sparking 0 esto es la página de Dragon Ball Games que es la oficial de Sparking 0 y vemos que siguen publicando siguen publicando imágenes en este caso de los Super Saiyan Dios está medio raro este pequito ahora que lo miro bien si me pongo detalle la nariz se ve rara ¿no? está como bugueado y eso me preocupa un poco pero bueno díganme en los comentarios que opinan si esto les preocupa chicos y todos siempre pidiendo el local multiplayer ¿no? que es algo que ya le hicimos la petición a Bandai si hablé con los de Bandai y se lo pedí de parte de todos pero bueno y es que esto no termina acá si vamos al Bandai Lanco de Latinoamérica también en publicación simplemente el príncipe de los Saiyajins llegando con todo a Dragon Ball Sparking 0 siguen dando acá hype a lo que es Sparking 0 y todo esto cuando lo hacen es porque se viene otro trailer pronto bueno mismo caso para Bandai de Estados Unidos y así todo lo bueno están dando mucho hype con todo esto por lo cual el posible trailer ya está muy cercano y sin contar que es el siguiente punto que se vienen los escaneos de la revista B-JAMP si nosotros si recuerdan habíamos visto que en la anterior revista B-JAMP que habíamos visto unos escaneos tremendos de lo que es Sparking 0 nos habían puesto imágenes que no habíamos visto antes entonces esto va a pasar ahora en estos días así que esténse atentos porque en el canal lo vamos a cubrir inmediatamente todo esto pero recuerden de que nos habían dado por ejemplo aquí al Yamcha este con el nuevo ataque este del lobo nos habían puesto Majin Buu nos habían dado cosas que no se habían visto por ahí en el trailer y han hecho esto mismo siempre con otros otros juegos también o sea siempre en la B-JAMP algo nos adelantan y no es raro que en Sparking 0 ahora pase lo mismo y va a ser estos días del 16 al 21 de febrero que se viene esta revista B-JAMP así que esténse atentos al canal porque aquí lo vamos a estar dando si todo esto apenas salga pero ya quería írselos anticipando para que ya se pongan atentos porque se vienen estos días aquí ponía que es posible que tengamos un nuevo escaneo de la B-JAMP con detalles del último trailer, capturas de pantalla o incluso revelación de un nuevo personaje no obtuvimos uno en el mes pasado debido a las faltas de actualizaciones importantes pero las cosas van a ser distintas ahora cuarto punto el tema de la posibilidad y pongo posibilidad para no decir que es casi seguro que esto sea así pero a ver vamos a ponerlo de esta manera así lo pongo posible porque no es que es 100% seguro obviamente no lo han dicho los de Bandai este punto lo estoy diciendo yo exclusivamente de que, a ver, el tema de la caja de música significa básicamente que podés elegir los temas anteriores y no lo digo porque sí, lo digo porque ya ha habido muchos rumores a lo largo de todo internet de esto de hecho en varias ocasiones se ha hablado de esto de que se pueda personalizar el tema de cuando estemos luchando el tema de la música bueno, no es nada del otro mundo la verdad es simplemente cambiar como pasa en el GTA por ejemplo que pones tu lista de reproducción y lo que sea pero bueno, la función caja de música que permitiría a los jugadores personalizar su lista de reproducción con pistas de juegos anteriores de Dragon Ball y estamos hablando de las pistas de si querés tenerla de Sparking Zero, Sparking Meteor esos temas impresionantes que te traen por ahí melancolía o los mismos que estás escuchando acá de fondo en este canal que pongo la música de Budokai Tenkaichi 3 de Dragon Ball Sparking Meteor Meteor o como se pronuncie entonces esta es una expectativa razonable ya que muchos juegos reutilizan la música antigua y es emocionante tener esa opción repito, estoy seguro de que esto es así que va a ser oficialmente así pero claro que es posible ¿por qué pongo posible? para que después no digan de qué estoy afirmando esto es simplemente una posibilidad que lo más seguro, repito, va a estar pero aclaro que es posible bueno, nada, eso vamos ahora con los puntos más picantes ahora y digo picantes porque esto viene a partir sí de una filtración aclaro, esto viene a partir de una filtración habló Andrew, este chico que ya nos ha filtrado en su momento la Game of War que le ha filtrado a Rose en su momento los detalles que se venían en Sparking Zero y por eso voy a tocarlo esto ya como un tema aparte como filtración y aquí pongo rumores sin confirmar tómalo con pinzas, ok? bien, filtración que lo más seguro que pase pero repito, tómalo con pinzas porque este chico todo lo que ha filtrado ha sucedido aclaro siempre eso pero bueno, vamos en sesiones de PvP en línea se rumorea que el PvP en línea se dividirá en sesiones pero los detalles no están claros aún y seguido esto aclaró de que también el juego va a recibir actualizaciones y eventos mensuales o sea, esto sería más o menos para que entiendan lo que era Xenoverse y demás o sea, es raro que Bandai como tal meta actualizaciones en sí en juego pero si estamos hablando de un juego en línea, de un PvP en línea yo creo que tiene mucho sentido porque siempre tiene que haber actualizaciones por el motivo de, voy a ser claro con esto de las ranked, por ejemplo cuando hay desbalanceos en ciertos personajes tienen que haber actualizaciones cuando hay eventos, eventos importantes tienen que haber actualizaciones recuerden que muchos juegos League of Legends vamos a decir Brawlhalla también vamos a decir estos juegos que son competitivos siempre tienen actualizaciones no sería el caso distinto acá en Sparking Zero ¿ok? y bueno, acá un poquito decía lo que es similares a los eventos de incursión de Xenoverse sin embargo se desconocen los detalles sobre el contenido y la mecánica y esto es hasta ahora lo que se sabe con esto del PvP y las actualizaciones ¿sí? no se sabe todavía si los PvP van a ser de 2 vs 2 también o 5 vs 5 o lo que sea va a ser simplemente hasta ahora PvP en líneas eso sí está confirmado lo que no está confirmado es el tema de Ranked sigue siendo una especulación aún el tema de Ranked yo se lo sugerí a Bandai igual ellos me dieron a entender de que no se sabía o sea como que pregunté y me respondieron que aún al menos no había nada del tema este de Ranked o sea, no me gustó eso pero bueno, tienen que saberlo lo pueden ver en uno de los videos anteriores donde hablé con Bandai, ¿sí? y le hice un montón de preguntas eso lo pueden ver ahí pero bueno, eso por otro lado después tenemos también otro rumor otra filtración que dijo este Andrew que es la campaña y los pases de GT o sea, los susurros mencionan una campaña de GT pero no está claro si está incluida o requiere un pase GT posiblemente desde ese pago ok, vamos a ahondar un poco rápidamente acá porque no hay que ahondar mucho tampoco en esto simplemente de que se sabe de que va a estar GT sí se sabe de que va a estar GT pero lo que no se sabe es que va a pasar si lo van a meter como campaña paga si van a hacer campañas pagas no solo de GT sino de otras partes de Dragon Ball también pero en particular GT, ¿sí? vamos a hablar de eso porque tenemos el Super Saiyan 4 ahí tenemos a Boquita también Super Saiyan 4 y muchas cosas más que son importantes para Dragon Ball Sparkling Zero así que vamos a ver qué pasa con esto y luego tenemos una última filtración que es el sistema de temporadas, ¿sí? el sistema de temporadas como tal dice que o sea, el tema de que con esto de las actualizaciones continuas que va a tener Parking Zero haya un sistema como de temporadas como si fuera el de, yo qué sé, Fortnite vamos a decirlo de la manera más sencilla entonces que en esas actualizaciones uno haga todo ese sistema de actualización entero por temporada el rumor está confirmado en un 60% pero se refiere a un posible sistema de temporada lo que sugiere que Parking Zero podría ser un título de servicio en vivo con actualizaciones continuas sin embargo esto es altamente especulativo, ¿ok? esto lo aclaro porque lo mencionado aquí último son rumores y como tal tómenlos como rumores no lo tomen como algo oficial, ¿sí? este filtrador como saben ya ha dicho varias cosas que son importantes pero esto último sí me gustaría decir de que es muy pronto decir de que como tal esto va a ser así es que muy seguro que sea así el tema de las temporadas sí, es muy seguro porque está funcionando funcionó con Fortnite funcionó con un montón de juegos y por lo tanto yo entiendo de que los de Bandai lo entienden ahora que Bandai no ha recibido muchos juegos con así actualizaciones continuas como vimos por ejemplo con League of Legends y demás eso es cierto pero no sería raro de que implementen como hicieron con Xenoverse o como hicieron con Kakarot también con Dragon Ball Kakarot que van sacando estos DLCs nuevos cada uno de cada etapa esperemos que el Spark in Zero no sean pagos que sé que es el problema que todos están preocupados de que sea pago pero esperemos que no pero bueno, nada así que eso básicamente es un poco el resumen de las cosas que se vienen otra cosa más que quería tocar es que de la pantalla de David aún como tal si bien hice la recomendación no hay nada oficial de la pantalla de vida al día de la fecha a hoy a 15 casi 16 de febrero no hay nada confirmado aún de la pantalla de vida tampoco hay nada confirmado de lo que es el doblaje en latino de Dragon Ball Spark in Zero de Budokai Tenkaichi 4 no hay nada confirmado aún del doblaje en latino de la localización en latino la petición está hecha a Bandai se la pueden ver también en el video anterior lo voy a dejar por aquí ahora en la pantalla ahora en el final del video lo voy a dejar las pantallas finales pero entiendan por favor de que no hay nada confirmado de todo eso y finalmente quiero decirles que esténse atentos a estos días porque como les dije al principio del video se vienen muchas cosas nuevas de Spark in Zero y vamos a estar aquí informando de todo eso se viene la revista Bellam que va a traer seguramente novedades por eso tienen que estar con la campanita activa de notificaciones con todas para que les llegue si recuerden que están suscritos fíjense si tienen la campanita activada con todas y comenten porque los leo a todos chicos los leo a todos siempre y los respondo y de hecho ahora voy a responder y voy a saludar a los que han comentado en el último video un saludo para DamianZ972 un saludo para Mr. Capip ¿cuál se parece más al anime de este mod? el Dragon Ball Xenover 2 o el Dragon Ball FighterZ bueno me parece que se parece bueno miren no digo nada miren el video ese de lo que hice del mod de Xenover 2 que está buenísimo Agustilito un saludo que dice el doblaje latino cambiaría muchísimo el juego estaría bueno si tal cual lo que decís Agustilito Noelia Gil un saludo también para vos Gloria Jeanette un saludo para vos para Picante que volvió a aparecer un saludo enorme Picante para vos también X Game 3D que sería muy bueno como forma de huelga que para cuando ¿qué dice? que para cuando salga Sparking Zero la comunidad latina en videos y stream juegue Budokite en KH4 latino obviamente que la comunidad latina se abstenga de comprar el juego hasta que el Sparking Zero salga en latino o no se confirme estamos bueno acá aquí James está proponiendo una una especie de manifestación para que hagan el doblaje en latino yo no sé si nos darían bolillos la verdad igual por más que hagamos eso pero pero lo mejor es insistirles y decirles realmente que tiene que haber en el doblaje latino y dice la realidad es que los actores de voz deberían de ser menos tacaños o sea se están quejando de que están cobrando lo mismo que los actores de doblaje de las demás regiones donde están los que en eso bueno si Bandai le da preferencia a unos actores los actores de otro van a levantar la voz y van a pedir más plata literal solo están ok no puedo leer esa palabrita pero entiendo el enojo porque es muchos están igual de enojados pero vamos a hacer lo posible para que nos den bolilla y estén latinos ¿si? Paco y Vida un saludo para vos que rico estos modbrothers dice te creo un saludo para vos Ángeles Ángel Ezequiel dice que lo veo es brutal y está mejor que este mod si está ese mod está brutal lo pueden ver en el video anterior chicos ojalá que Bandai comprara los derechos de este parche para poder usarlo en la consola porque me pensé no llega la tostadora dice Gustavo Cabral es un saludo también para Gustavo Cabral y bueno todos los que comenten chicos yo los voy a estar leyendo y respondiendo a todos y ahora también voy a responder esos comentarios y todos los que están en los videos anteriores así que nada hasta aquí el video un abrazo enorme espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video